Buenas gente, ¿qué tal estáis? Espero que todo bien. Bueno, un vídeo rápido de estos que creo que son bastante necesarios y que a muchos de vosotros os va a venir bien. Y es la configuración gráfica que tengo ahora mismo cuesta en el Cyberpunk 2077. Vendríamos a ajustes. Lo primero sería la jugabilidad. Os lo voy a hacer muy rápido. Os voy a enseñar cómo lo tengo sin explicaros nada. Un poco de algunas cosas sí, pero de la mayoría va a ser que no. La dificultad del juego no influye en nada. Lo estoy pasando normal. Igual me lo pongo en difícil porque sí que veo que es bastante fácil. Pero aquí lo importante sería, por ejemplo, esto de aquí. El rendimiento, la densidad de múltiples es la densidad de RPGs que hay por el mapa. O sea, de gente con la que puedes interactuar. Y empieza en alto y yo me lo he bajado de abajo. O sea, tampoco... sí que te da bastante FPS que ganas, pero no se nota tampoco mucho en el juego a la hora visual. Lo siguiente sería la calidad gráfica personalizada, el campo de visión a 90, grana de película, aberración cromática, profundidad de campo y destello de lente todo apagado, el desenfoque de movimiento o no, las sombras de contacto apagada, la geometría de dimensión encendido. Esto es bastante importante. Ansiotropía 16, calidad de texturas intermedio, calidad de sombras locales intermedio, alcance de sombras en cascada intermedio, resolución de sombras en cascada bajo, resolución de sombras estantes bajo, resolución de neble a baja, calidad de las nubes volumétricas no, detalles dinámicos máximos intermedio, calidad de reflejo de espacio no, calidad de dispersión superficial intermedio, conclusión ambiental baja, precisión de color intermedio, calidad de reflejos intermedio y nivel de detalle en alto. El Ray Tracing yo lo tengo ahora mismo encendido porque quiero usarlo, pero sí que es verdad que cuando lo apagáis se ve un poco peor, pero sí que ganáis bastantes en FPS y en fluidez en el juego. Probar si queréis a tener estas tres en encendido y la iluminación en intermedio y a ver qué tal os va. Luego esto es importante, el DLS y lo tengo en calidad. Esto te hace como un cómputo en el juego y según lo que tengas te lo intenta equilibrar automáticamente. En el vídeo, sincronización vertical apagado, los FPS máximos los tengo encendidos a 144, que son los servicios que tengo en el monitor, pero tampoco son necesarios. Y nada, eso sería más o menos todo. Así lo que tengo puesto rápido para que se vea bien y el juego vaya bastante fluido. Otro secretillo que tengo por aquí, bueno que no es ningún secretillo, pero que sí que lo podéis hacer y os voy a enseñar cómo se ve. Y si activáis los filtros de NVIDIA, ahora tendría los filtros apagados, pero si pulsas al TF3 se despliega el panel de filtros y tengo uno que es detalles. Mirad la diferencia de a esto a esto. Vale, os voy a decir cómo lo tengo. Solo tengo puesto el filtro de detalle, que lo sacáis de aquí. Y nada, lo enfocas al 50, claridad 70, tono HDR menos 48 y el Bloom al 7. Más o menos pues vas jugando hasta que te quedes a gusto. Y nada chavales, el juego se ve que flipas. La verdad es que sí que me lo esperaba, tiene bastantes bugs desde mi punto de vista. Me lo esperaba algo de salida mucho mejor, pero tíos, mirad esto. O sea, el juego es una locura, tíos. No sé, ayer estuve jugando, salió a la 1, me ha costado a las 6 y me acabo de levantar, he dormido apenas 4 horas. Y nada chavales, eso es... quería hacer un vídeo rápido porque sé que a muchos os va a servir. Estoy usando una 2080 Super y streameando también con el OBS y a la vez con el mismo PC. Y la verdad que bueno, ayer lo estuvimos haciendo el directo y se veía bastante bien. Y nada chavales, les dejo el vídeo hasta aquí. Es un vídeo cortito, espero que os sirva. Si tenéis alguna duda pues me comentáis. Venga, chao. Un abrazo.